Todos debemos... Nos trasladamos a Marquesado para acompañar a Atlético de la Juventud Alianza en un nuevo compromiso por el torneo oficial de la Liga San Juanina de Fútbol. Hola Nahuel, ¿cómo te va? Hola Hugo, muy buenas tardes a todos los televidentes. Aquí nos encontramos en el segundo programa de Soy Lechuzo TV, esta vez acompañando a Atlético Alianza en su visita a Marquesado en un partido que en la previa se traía mucho, ya que los dos habían conseguido resultar vencedores en la primera fecha y hoy se verían las caras en la cancha del Far West. Bueno, una jornada realmente magnífica para la gente que seguramente ya está preparada para vivir junto a nosotros lo que va a ser este partido entre ambos equipos en el departamento Rivadavia, en la localidad de Marquesado, un día a pleno sol, con un paisaje majestuoso sin duda, con todo lo que significa la previa de este partido que van a enfrentar a los de Santa Lucía y a los de Marquesado por la segunda fecha de este torneo oficial de la Liga San Juanina de Fútbol. ¡Nos ubicamos entonces! Nos vamos ubicando, mientras tanto vamos viendo las imágenes de la gente, del público local, del público de Marquesado que se hacía presente y ahí también algunas de las personas lechuzas que se hacían presentes en la cancha, los infaltables, los fieles. Ahora sí compartimos las notas. Sebastián, bueno, viniendo a Marquesado y con el compromiso de seguir manteniendo la punta. Sí, sí, así es, venimos con la misma gana que empezamos el campeonato, venimos a buscar los tres puntos para tratar de seguir ahí arriba, que es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, un equipo juvenil y que ha demostrado que está en condiciones de batalla en esta temporada y también preparándose para los compromisos por el argentino B. Sí, la verdad que la mayoría son juveniles, pero de edad nada más, porque la mayoría somos jugadores del club, muchos de acá ya tienen un par de argentinos jugados largos y bueno, y esa es la idea, de tratar de jugar con los chicos del club, armar una buena base para el próximo argentino que es lo que viene. Bueno, Sebastián, por supuesto vas ganando en nivel también, en experiencia y esto da cuenta de que te vas a ir afianzando en el puesto para el futuro. Sí, la verdad que si bien el puesto de arquero es muy difícil, bueno, últimamente vine jugando yo el argentino, me sentí muy bien, creo que con el apoyo de mis compañeros se me están dando las cosas y bueno, a seguir metiéndole para tratar de asegurarme en el arco y cumplir el objetivo mío que es ser arquero titular indiscutible. Bueno, ojalá que el partido de hoy sea un lindo espectáculo y por supuesto que es en lo posible con un buen resultado. Sí, la verdad que en estas canchas siempre los partidos se hacen buenos, por el Jose, por la gente, la gente de acá viene y apoya mucho y bueno, y nosotros venimos a dar lo mejor y como te dije antes, a tratar de buscar los tres puntos que es nuestro objetivo. Muchas gracias. De nada. Diego Silva, bueno, esperando que se abra el arco, muchos intentos, pero allí está a falta de la estocada final. Sí, buenas tardes. Sí, esperemos que ahora en esta cancha que podamos convertir, que es lo que buscamos para que hagamos bien el equipo y ganamos y quedamos ríos. Bueno, has demostrado que has corrido mucho físicamente, te estás poniendo a punto, esto quiere decir que, bueno, están dispuestos a dar batalla en el campeonato. Sí, recién empieza todo este tema del campeonato, así que estamos todos los chicos poniéndonos a punto para ver si podemos salir campeón de vuelta, que es lo que queremos, es la meta que nos hemos puesto. ¿Qué edad tenés? 20 años. Bueno, queda mucho por delante, ¿no? Hay que ir aprendiendo, hay que ir ganando experiencia y por supuesto la posibilidad que le da el técnico también para ir afianzándose con Vista al Argentino B. Sí, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que ahora nos está dando el veto, a todos los chicos, que hay bastante, la mayoría. Y bueno, aprovechar al máximo para ver si podemos tener un lugar argentino B. Bueno, que sea con suerte para ir a tarde. Gracias. Saludamos a don Héctor Allende, técnico de Marquesado. Bueno, es un partido difícil, ¿no? Porque ambos han arrancado con buenos resultados y para jugar de local también altamente responsabilidad, ¿no? Sí, sabemos que es un equipo que está en una categoría superior. Siempre ha trabajado bien con Inferiores y Alianzas, así que sabemos que es de cuidado, pero nosotros tenemos también un equipo muy joven, que no sé si lo estamos armando, pero sabemos que podemos dar de lucha. Bueno, y esta es una institución, por supuesto, que quiere afianzarse, mucho trabajo, con mucho sacrificio, se mantiene con mucha participación y con ganas de ser protagonista, por lo menos en el fútbol local. Sí, la idea es tratar de hacer una campaña superior a la que hicieron el año pasado, a pesar de que el año pasado que nos hicieron participar en el torneo interior, vamos a tratar de igualarlo, ser superior, para estar también metido entre las primeras posiciones. Afortunadamente nos ha tocado un día muy lindo, de manera que se espera la concurrencia que sea realmente importante. Sí, gracias a Dios se pasó el frío, creo que la semana lo había molestado un poquito con las lluvias, pero nos tocó un día muy lindo para jugar y puede hacer que sea un buen espectáculo. Ojalá que resulte así, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, se nota cualquier momentito. El lugar donde estás es donde el deporte lo sentís, donde también lo vivís, donde nos divertimos, donde nos expresamos juntos, donde llenas tu alma, un lugar que te cobija, que te cuida. Acá, en Pocito, trabajamos con un futuro claro, creciendo, con ganas. Acá la gente vive, acá es Pocito. Farmacia Tulum. Farmacia Tulum. Recibe mutuales y obras sociales. Farmacia Tulum. Su farmacia. En Tucumán, esquina San Lorenzo. Teléfono 421-0824. Farmacia Tulum. ¿Vos sabés? San Juan, Córdoba. Córdoba, San Juan. Las mejores unidades. 20 de junio. La 20. La 20. ¿Vos sabés? El que más sabe de colchones. Marcas líderes. Mayor surtido. Venta por mayor y menor. Preparaciones en el día. Colchones a medida. Recibimos todas las tarjetas y mutuales. Tucumán, antes de 9 de julio. Y Tucumán, esquina General Paz. 50 años de experiencia. Gacho Salmón. Aprovecha por pocos días estas ofertas de contado en Full Time Motos. Apia Bresa. 150 centímetros cúbicos. 7.390 pesos. Keller Crono Classic. 110 centímetros cúbicos. 4.790 pesos. Solo en Full Time. Para vivir la vida full. Tu mojo está en Full Time. Hay muchas maneras de vestir. Vos elegís, Vincent. Moda y elegancia para hombres y jóvenes. Trajes, ambos, pantalones, jeans, chombas, camisas, remeras. Vincent. Desde 1970 en Rawson. Recibimos todas las tarjetas. Vincent. Boulevard Sarmiento. 609 Oeste. Villa Krause. El ingreso de los árbitros de este partido, el señor Perona, Matías Perona, en el debut en Primera División, Miguel Olivera y Benito Casíbar. Formación de los equipos para este encuentro. Alianza con Sebastián Quiroga, Nino Morales, Oscar Samper, César Jiménez, Maxi Salíbar, Ariel Gil, Martín Alaniz, Iber Barrio Nuevo, Diego Silva y Renzo Ahumada. También Ricardo Ávila son los titulares del equipo Lechuzo con los suplentes. El número 12, el arquero suplente, Jairo Díaz. El 13, Marcelo Russo. 14, Ricardo Rodríguez. 15, Matías Caño. 16, Omar Benavides. El director técnico, el señor Humberto Gómez. El ingreso también del equipo de Marquesado, Nahuel. Así que salí a la cancha con el número 1, Darío Zamora, Javier González, Marcelo Aillon. El número 4, Heraldo Vargas. El número 5, Roberto Cortés. El número 6, Gustavo Saavedra. El número 7, Gabriel Muñoz. El número 8, Alfredo Viedo. El número 9, Jorge Olivares. Y con el 10, Julio Balmaceda. Y el 11, Lucas Godoy. Los suplentes. El número 2, el arquero suplente, Natalio Navarro. El 13, Francisco Heredia. Con la 14, Franco Bernardini. Con el 15, Diego Maldonado. Y con la 16, Nery Rodríguez. El director técnico, Héctor Allende. Muy bien. Allí comienza el partido, mueve el lechuzo. Los primeros momentos de este encuentro en la cancha de Marquesado. Con buena cantidad de público de la parcialidad local. Sí, la verdad, bastante lindo, mucho colorido. Habrán habido unas 400 personas del club atlético Marquesado que se acercaron a presenciar el partido. Esto es una de las jugadas donde Atlético de la Juventud de Alianza comenzaba a asomarse hacia el arco defendido por Darío Zamora. Allí la pelota que va hacia un sector va a controlar el arquero del conjunto local. Estamos hablando de Marquesado. Atlético de la Juventud de Alianza que ganó el primer partido al igual que Marquesado. Por eso hablábamos de un partido que realmente iba a resultar muy interesante en cuanto al desarrollo. Sí, se preveía justamente por esta situación de haber... Allí llegaba la primera situación para el conjunto lechuzo. Allí estaba el jugador Diego Silva para definir precisamente ante la salida del arquero Zamora. Remate y adentro. Todavía no se terminaban de acomodar los equipos y Diego Silva ya madrugaba a la defensa de Marquesado con ese gol tempranero. Por fin se le pudo abrir el arco al Dieguito Silva. Así que bueno, nos ponemos muy felices por esto. Muy lindo gol desde afuera del área para abrir el marcador. 1 a 0 para Alianza. Si bien el remate no fue violento, pero fue prácticamente quedó muy a poco alcance del arquero Zamora. Que no pudo contener de esa manera. Alianza se ponía 1 a 0 en el marcador. Vendrá entonces la posibilidad para el conjunto de Marquesado. Que intentaba de alguna manera sobreponerse de este baldazo de agua fría que le aplicaba la gente de Santa Lucía. Intentos por el momento para el equipo de Marquesado. Allí estaba muy atento el arquero Sebastián Quiroga para contener. Una de las acciones y comenzaban los juegos bruscos por el que ya Alianza comenzaba a recibir de alguna manera el juego un tanto violento por parte de algunos jugadores del conjunto local. Va ahora precisamente Marquesado intentando con pelotazos largos buscando la posición del número 12 Lucas Godoy. Allí va recibiendo también en el área del número 10 Julio Balmaceda. Un remate que va directo a las manos del arquero Quiroga que va desviando ese balón. La alianza continuaba con las pretensiones de ataque. Dejaba algunos claros en el sector defensivo Marquesado. Y intentaba aprovecharlo el conjunto lechuzo. Hay un centro que moría en las manos del arquero Darío Zamora. Nuevamente los intentos para el conjunto lechuzo en los primeros momentos aprovechando un tanto de desconcierto. La ubicación en el campo de juego por parte de Marquesado. Llegó constantemente al ataque también el jugador Ricardo Ávila que insistía con velocidad. Allí recibía la espalda. Viene el córner, la ejecución del córner. La pelota que termina siendo despejada. Por la defensa de 9 de julio cuando comenzaban ya a jugarse los primeros 8 minutos de juego. Intentaba nuevamente el conjunto local a través del número 9 Jorge Olivares. Pero trabajando allí la defensa del equipo local. Una agresión podríamos decir ya sobre el rostro del jugador de Alianza. Estamos hablando del número 7 Martín Alaní. Sí, fue una de las que sufrió durante el partido. Le lastimaron la boca, le produjeron un corte. Así que tuvo que salir de la cancha para ser asistido. Allí otro intento por parte de Marquesado que se venía decidido a buscar el empate. Atento y esa magnífica estirada de Sebastián Quiroga que ya comenzaba a ser protagonista. Nuevamente la jugada Eri. Nuevamente el arquero Sebastián Quiroga. Sí, estuvo en una buena tarde. Lamentablemente le convirtieron tres goles de los cuales no tuvo demasiada responsabilidad. Allí intentaba nuevamente el número 10 Julio Balmaceda con remate en el área. Seguiría nuevamente la contención para Sebastián Quiroga que ha salvado ya en dos oportunidades de manera reiterada. Y allí otra infracción, otra situación en la que ya el árbitro debería haber comenzado a amonestar a los jugadores de Marquesado. Sí, ya desde un principio se preveía por el estado del campo de juego que iba a ser un partido muy trabado, muy luchado. Pero la gente de Marquesado, los jugadores de Marquesado, poco ensuciaron el partido con jugadas muy bruscas, marcas con piernas fuertes y a veces a destiempo. Y fue una situación que se repitió durante todo el partido. En algunas de las jugadas pudimos ver que pegaban no solamente por abajo sino también por arriba, estirando los brazos ya de manera muy desconsiderada. Que en muchos casos, bueno, sufrieron estas situaciones el jugador Martín Alaniz. Allí otra situación en la que era precisamente Alaniz nuevamente víctima del gol. Sí, lo volvieron a pegar otra vez en la cara. Ahí lo vemos en el piso, al tincho Alaniz. Y la protesta de los jugadores de Alianza porque ya se estaba comenzando a desmadrar el encuentro con esta situación. Me daba la impresión de que no era un partido para un árbitro debutante, tal cual nos habían manifestado. Era el primer partido de primera división. Sí, por ahí estos equipos como Marquesado, los equipos del interior de la provincia llevan mucha gente y suelen meterle presión a los árbitros y a los rivales. Entonces quizás no estuvo tan a la altura el juez de esta ocasión. Allí nuevamente salvando en la jugada anterior vimos a Sebastián Quiroga que despejaba esa pelota que iba con destino de red. Así estaban dadas las cosas, Alianza ganando 1 a 0 y allí otro de los jugadores que sufría un corte en el rostro, el número 8 del conjunto lechuzo Iber Barrio Nuevo, que se tenía que retirar del campo de juego para ser asistido y de esa manera, bueno, Ruarte tenía que ponerle un apósito. Sí, otra vez otro jugador de Alianza tuvo que salir del campo de juego para ser asistido por una agresión. Observemos esta jugada, el remate de Ariel Gil, el desvío en el defensor de Marquesado y Ariel, el gato Gil, convierte su primer gol vistiendo la camiseta de Alianza. Allí vendrá la dedicación, ahí está señalando hacia las cámaras de Canal 34 y a su gente, a sus amigos, con fortuna allí el remate de zurda de Ariel. El gato Gil para marcar el segundo tanto para el conjunto lechuzo a los 27 minutos del primer tiempo. Ya la gente de Alianza, el lechuzo ganaba 2 a 0. Moviendo el balón la gente de Marquesado, que se irá decididamente al ataque buscando descontar. Mientras tanto, Alianza ya comenzaba a sentir el rigor del juego friccionado. Precisamente, Martín Alaniz nuevamente pareció que venía el tren y alcanzó a esquivar esa embestida de uno de los jugadores marquesados que iba con malas intenciones, podríamos decir. Y si a esta altura, Alianza parecía que la tenía muy fácil, que podría llegar a conseguir una victoria volgada, lo que generó el descontento de los jugadores de Marquesado que comenzaron a meter la pierna mucho más fuerte y a destiempo. Atención con esta jugada porque aparecieron el número 9, Jorge Olivares, allí con decisión Julio Balmaceda, número 10 del equipo de Marquesado, para convertir el descuento. Pero, observemos esta jugada, desatenciones por parte de la defensa del conjunto Lechuzo, nada pudo hacer Sebastián Quiroga y llegó el descuento de parte de Julio Balmaceda para Marquesado ante la protesta del arquero Sebastián Quiroga que reclamaba una falta. Si se ganó la amarilla otra vez, ya es la segunda amarilla en el torneo, al igual que el partido pasado por protestar, lamentablemente el Sebas se llevó la amarilla, aunque tenía razón en la protesta, ya que el Ibervacio Nuevo hacía varios minutos que se encontraba fuera del campo de juego sin poder ingresar, dado que el árbitro no le daba la orden. Así es, estaba siendo atendido precisamente porque fue retirado por el corte que tenía en el rostro y estuvo ausente por casi dos minutos, un poco más, que no pudo ingresar y allí vino la jugada del gol. Seguía Marquesado intentando, allí despejaba prácticamente de manera desesperada la defensa del conjunto local, nuevamente el ataque Marquesado intentaba constantemente, allí un juego un tanto enredado, viene el despeje, queda corta esa pelota y afortunadamente Sebastián Quiroga logra contener este disparo ante el desconcierto de los jugadores de Atlético de la Juventud de Alianza. Sí, Marquesado tuvo muchas situaciones de gol, por suerte Sebastián Quiroga pudo controlar la mayoría de ellas y hacerse fuerte en el arco de Alianza. Sigue buscando el empate del conjunto local, allí intentaba el jugador número 7 Gabriel Muñoz, va buscando constantemente cambiar de posición. Allí venía una jugada que, producto de la pifia del jugador César Jiménez, llega la conversión del jugador Lucas Godoy, 42 minutos del primer tiempo. Allí la reiteración, la pifia del defensor Lechuzo aprovechó el número 7 del equipo local, Lucas Godoy, para entonces de esa manera marcar el número 11 decimos, ¿no? Lucas Godoy convierte de esta manera el empate y, por supuesto, ya comenzaba a preocuparse el técnico de Alianza. Sí, desafortunada la intervención del cachallero que juega en Alianza. Bueno, una jugada con mala suerte. A esta altura, indudablemente, que ya Alianza comenzaba a extrañar y a sufrir la ausencia del Carly Muñoz. Sí, siempre es un jugador muy importante en la defensa de Alianza por la categoría de jugador que es el Carly Muñoz. Comenzamos a entrar en la parte final de este primer tiempo donde Alianza ya comenzaba a aguantar el resultado porque los embates del equipo local eran constantes y el aliento del público del equipo de Marquesado hacía que estos jugadores se encendieran, aunque físicamente no mostraban alguna aptitud como para decir que había cierto grado de supremacía sobre Atlético de la Juventud Alianza. Más ganas que posibilidades o respuestas en lo físico, pero allí Alianza intentando nuevamente ya, a esta altura, Martín Alaniz no quería entrar en juego de contacto, podríamos decir. Sí, sin embargo, estuvo corriendo todo el partido como siempre lo hace y no se achicó. Vamos a decir que no se achicó en ningún momento, pese a las patadas que le propinaban los defensores, los mediocampistas y quizás también los delanteros de Marquesado. Final del primer tiempo entonces allí, rodeados por sus colaboradores, el árbitro de este partido, Matías Perona, debutante final del primer tiempo, con un empate, pese a las protestas de los jugadores de Atlético de la Juventud Alianza, allí con el arquero Sebastián Quiroga, también estaba Martín Alaniz, que mostraba su rostro, de qué manera había sido golpeado en varias oportunidades, pero nada se podía revertir, ya que el resultado estaba dado al final del primer tiempo, empate en el lejano oeste. para irse entonces al descanso, ambos equipos, Atlético de la Juventud Alianza, igualaba en Marquesado con el equipo local 2 a 2. Vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos ya con el segundo tiempo entre Marquesado 2, Alianza 2. El lugar donde estás es donde el deporte lo sentís, donde también lo vivís, donde nos divertimos, donde nos expresamos juntos, donde llenas tu alma, un lugar que te cobija, que te cuida. Acá en Pocito trabajamos con un futuro claro, creciendo con ganas. Acá la gente vive, acá es Pocito. Farmacia Tulum, su farmacia, en Tucumán, esquina San Lorenzo, teléfono 421-0824. Farmacia Tulum. Vamos a ver. San Juan, Córdoba, Córdoba, San Juan. Las mejores unidades, 20 de junio. La 20. La 20, vos sabés. El que más sabe de colchones. Marcas líderes, mayor surtido, venta por mayor y menor. Preparaciones en el día, colchones a medida. Recibimos todas las tarjetas y mutuales. Tucumán, antes de 9 de julio. Y Tucumán, esquina General Paz. 50 años de experiencia. Gacho Salmón. La 20, la velocidad de la vivenza. La 20, la velocidad de la vivenza. Rep Aprovecha por pocos días estas ofertas de contado en Full Time Motos Apia Bresa, 150 centímetros cúbicos 7.390 pesos Keller Crono Classic 110 centímetros cúbicos 4.790 pesos Solo en Full Time Para vivir la vida Full, tu moto está en Full Time Hay muchas maneras de vestir Vos elegís Vincent Moda y elegancia para hombres y jóvenes Trajes, ambos, pantalones Jeans, chombas Camisas, remeras Vincent desde 1970 En Rawson Recibimos todas las tarjetas Vincent Boulevard Sarmiento 609 Oeste, Villa Krause Muy bien, estamos de regreso Y la gente que espera El momento en que comienzan a aparecer También los jugadores Luego de finalizar el primer tiempo Algunos personajes Sí, ahí vemos algunos de los hinchas Que estaban alimentándose En la tarde Marquesado Pero a este no le hace falta mucho Polo Díaz Le mandamos un saludo La majestuosidad del paisaje De la zona de Rivadavia También Podemos mostrarlo en imágenes A través de Canal 34 Y ahí vemos también Otros hinchas De los fieles Seguidores Que tiene Atlético de la Juventud Alianza Estos que van a Todos los entrenamientos Todos los partidos Les mandamos un saludo Un abrazo muy grande Entre otros Hugo Ontivero Allí también al costado Y los equipos Que comenzaban a Tomar contacto nuevamente Con el césped Con el campo de juego De Marquesado Sí, campo de juego Y césped La verdad que bastante Bastante deteriorados Bueno, de todas maneras Bueno Nuestro cariño Y respeto Para la gente de Marquesado Que trabaja De una manera notable Para de alguna manera También estar a la altura De la circunstancia En este torneo Todo dispuesto entonces Para que arranque La segunda mitad Los segundos 45 minutos Allí el banco Del equipo Visitante El banco Lechuzo Con el técnico Humberto Gómez Comenzó entonces El segundo tiempo Entre Atlético De la Junta de Alianza Dos Marquesado Dos Allí El gato Gil Intentaba cruzar Un pelotazo Que se va Directo A ser controlado Por el arquero Zamora Viene un pelotazo Allí va buscando Precisamente El conjunto De Marquesado Allí Viene Un remate Seco Por parte De Gabriel Muñoz Número siete Del equipo local Nada pudo hacer Sebastián Quiroga Otro baldazo De agua fría Y comenzaba A preocuparse Humberto Gómez Por este Resultado parcial Si Se enojaba El Beto Porque la defensa De Alianza No salió A chicar Nunca La embestida Del delantero Y Esto derivó En el gol Tempranero Al minuto Del juego Del segundo tiempo Del agente De Marquesado Que se ponía Río en el marcador Por tres a dos Y no era Para menos Esta situación Que por la que Estaba atravesando Emocionalmente El técnico De Atlético De la Juventud Alianza Que constantemente Daba indicaciones No pudieron Los defensores Achicar a tiempo Para evitar el remate De El jugador Gabriel Muñoz Allí otra Situación Por parte Del equipo De Marquesado Que seguía buscando Constantemente Ahora si Falta A favor De Y allí Recibiendo La tarjeta amarilla Renzo Ahumada Si Un poco excesiva Esa sanción La verdad Que para Para nosotros No fue Merecedora De Una infracción Común Podríamos decir Exactamente Allí Viene Otra vez La jugada Se va Recomponiendo Allí Con el Enorme Trabajo Que estaba Realizando Ariel Gil También Tratando De aportar En ataque Y constantemente Trabajando En defensa El despliegue Fue notable El autor De uno De los goles Con lo que Se ponía En ventaja Atlético De la Juventud Alianza Allí Intentaba Nuevamente El conjunto Lechuzo Se viene Esta jugada Había Posición Adelantada Se vendrá El reclamo Por parte De Los jugadores De alianza Si reclamo La verdad Y acá se viene Una de las polémicas De la tarde La expulsión Al patito Ávila Según el árbitro Por protestar Parece que el patito Dijo cosas Que Hablo de más Pero En una charla Luego del partido Con él Dijo que No había Insultado Ni había Ofendido Al Juez Del encuentro Bueno Según Nos estaba Manifestando Había Pedido Que La posición Era un poco Más atrás Le reclamaba A sus compañeros El árbitro Entendió Que se estaba Dirigiendo a él Más Preocupación Para Humberto Gómez A esta altura De la circunstancia Vamos a ver Cómo se recompone Alianza Luego ya De este Momento En la que Ya se encuentra Jugando Con un hombre Menos Comienza Comienza a tocar Alianza Vamos a ver Allí está Con la pelota Precisamente Martín Alaniz Va buscando Seis toques Siete toques Viene El remate Gol De Martín Alaniz Una jugada Realmente Bien elaborada Por parte Del conjunto Lechuzo Para llevarse De esta manera Un empate Con mucho sacrificio El festejo De Martín Alaniz Y Diego Silva Allí viene La reiteración Observemos De qué manera Tocan los jugadores De Alianza Si Pudo desplegar Lo que uno Espera De Alianza En cuanto al juego En equipo Y terminaron Concretando La verdad Que un golazo Allí está El festejo Nuevamente Estamos observando La reiteración Pelota En el piso Pudieron Moverla De un lado Hacia el otro Desconcertando A la defensa Del equipo De Marquesado Logra De esa manera Entonces La igualdad Alianza Que comenzaba De alguna manera También A pensar En la posibilidad De buscar El triunfo Sin embargo La parcialidad De Marquesado Insistentemente En su aliento Obligaba Al conjunto Local A ir al ataque Y hacerse dueño Del espectáculo Sin embargo Alianza Va a tener Otras oportunidades Allí No fue De lo mejor En cuanto a la definición El número Nueve Diego Silva Alianza Alianza Después de la Expulsión Del Patito Ávila Salió herido En su orgullo A tratar De revertir El resultado Encontrando El gol Del empate Y no quedándose Con esto Sino que salió A buscar el resultado Para poder Llevarse la victoria Otra Otra infracción Con mucha Vemencia Con mucha Violencia Por parte De Marquesado Allí intentaba Hacer pie Firme Atlético De la juventud Alianza Otro Pelotazo Hacia adentro Y a esta altura Ya podríamos decir También que El cansancio Comenzaba A hacer También Sus efectos No solamente En Alianza Sino también En Marquesado El partido Se hacía Un tanto Desprolijo Habíamos otra Situación El centro Que cae En el área Lechuza Y el Seba Quiroga Vuelve a controlar Sin problemas Seguíamos Entonces Muy atentos 18 minutos Del Segundo tiempo Con El empate Entre Marquesado Y Alianza 3 a 3 El Despeje Por parte De la defensa De Marquesado Allí se iba Haciendo de la pelota Sin embargo Va respondiendo También En defensa El conjunto Visitante Allí Una falta Violenta Sobre Barrio Nuevo Que le han pegado Cuantas veces Si Perona Que se acordó De amonestar A la A la gente De Marquesado Que ya Los fules Violentos Se reiteraban Muy seguido La primera De las modificaciones Entonces Va a ingresar El número 14 En El conjunto Local Franco Bernardini Allí se viene La modificación Una La primera Para el conjunto Local Seguía Seguía el partido Seguía el juego Allí intentaba Nuevamente El número 4 El jachallero Jiménez Que se desprendía De defensa Para aportarle Algo En la reacción Del equipo Lechuzo Fue uno Uno de los goles De el equipo De Marquesado La marca Allí no Recibe la colaboración De sus compañeros Y va Resolviendo Entonces El conjunto Lechuzo Para despejar El peligro Seguían igualados 3 a 3 Y el partido Comenzaba ya A meterse En la segunda mitad De este Segundo tiempo Con Algunas Situaciones En la que ya Comenzaban a mostrarse Las variantes Desde el banco De suplente Van a ingresar En el conjunto Local Diego Maldonado Y Nery Rodríguez También se vendrá Un cambio Para el conjunto Lechuzo Si Se preparaba El ingreso De Marcelo Russo Iba a salir El número 10 Renzahumada Si no me equivoco ¿No? Así es Allí intentaba Nuevamente Marquesado Pero atento El arquero Sebastián Quiroga Para Contener Este intento De Marquesado Iba a tener También una posibilidad Nuevamente Martín Alaniz Allí Pierna levantada El árbitro Está cobrando Esta infracción Tiro libre Para el conjunto De Santa Lucía Que comenzaba Nuevamente A acercarse Al arco Defendido Por Darío Zamora Allí está El gato Darío Gil Ariel Gil Se vendrá Allí el remate Renzo Renzo Ahumada Que todavía Continuaba En la cancha La pelota Que se va Por arriba Y la mirada Solamente Acompañando Con la mirada Darío Zamora El arquero De Marquesado Seguín Igualado 3 a 3 Y a esta altura No podía resolver Allí Nuevamente Una posibilidad Para el equipo Lechuzo La pelota Que se le va Larga Larga No pudo llegar El jugador De Atlético De la Juventud Alianza Tiro libre Para el equipo Local Viene el envío Por elevación Salta El arquero Quiroga Va despejando Con los puños Y así Se generaban Algunas situaciones En la que La pelota Era de ida Y vuelta Allí están También Intentando Nuevamente El conjunto Lechuzo La pelota Que se va Por un costado Ya prácticamente En los últimos 10 minutos De este partido Y daba La impresión De que ya Ambos Comenzaban A cuidar El resultado Porque De esa manera Se garantizaba Seguir peleando En esta primera Parte Del campeonato Para estar En los puestos De privilegio Sí, seguro Porque para Marquesado Era importante No perder Como local Ya que Podría dejar Algún Claro En la defensa Para algún Contraataque De Alianza Y para Alianza Sumar un punto Disitante Con un nombre Menos Obviamente Que servía Y mucho Muy bien En la cancha De Marquesado El empate 3 a 3 Entre Atlético De la juventud Alianza Y el local Marquesado Allí otro Intento Para Alianza Poco claro Porque ya Los delanteros Comenzaban a Replegarse También para Acompañar Y allí La indicación De El comisario Deportivo 3 minutos De tiempo Adicional Para este partido En el que Ya comenzaban A sellar Este empate En el lejano Oeste En el Farway En Marquesado Otra vez Otra pelota Controlada Por Sebastián Quiroga Y se vendrá Una nueva Modificación También para Alianza Si Se prestaba Ingresar El número 16 Omar Benavides Ya vamos a Confirmar Quien se retiraba Renzo Ahumada Si se retiraba El 10 Renzo Ahumada De buen partido Tuvo algunas buenas Intervenciones En el Encuentro Muy bien Muy buen físico Para El jugador Omar Benavides Que seguramente Va a tener Posibilidades De más minutos Dentro de la cancha En cada uno De los partidos De este torneo Allí intentaba El conjunto De Marquesado Nuevamente Destacándose Y teniendo Una buena acción Despejando El peligro El arquero Sebastián Quiroga De Atlético De la Juventud Alianza Son los últimos Instantes De este partido Ya El árbitro Comienza A mirar Su cronómetro No cesan En su ataque Sin embargo Va a tener También alguna Posibilidad De armar Jugadas Cuando hay Otra Situación Violenta Por parte De un jugador De Marquesado Al piso Otro lechuzo más Si Toda la tarde Pegando patadas A los rivales A los muchachos De Marquesado Bueno Eran locales Y tenían Que de alguna manera A garantizar El resultado Y El juego Se hacía Realmente Muy vehemente Allí viene El remate De Ariel Gil La pelota Que va rebotando Y se va Hacia afuera Y el árbitro Aprovecha Esta circunstancia Para decir Final Final De este partido Con este empate Seis goles En total Realmente Hemos Participado Hemos sido Espectadores De este partido En el que hubo Muchas situaciones El lugar Donde estás Es Es donde El deporte Lo sentís Donde También Lo vivís Donde Nos divertimos Donde Nos expresamos Juntos Donde Llenas Tu alma Un lugar Que te cobija Que te cuida Acá En Pocito Trabajamos Con un futuro Claro Creciendo Con ganas Acá La gente Vive Acá Esposito Farmacia Tulum Recibe mutuales Y obras sociales Farmacia Tulum Su farmacia En Tucumán Esquina San Lorenzo Teléfono 421-0824 Farmacia Tulum Vos sabés San Juan Córdoba 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 Las mejores unidades 20 de junio La 20 La 20 Vos sabés El que más sabe de colchones Marcas líderes Mayor surtido Venta por mayor y menor Preparaciones en el día Colchones a medida Recibimos todas las tarjetas Inmutuales Tucumán Antes de 9 de julio Y Tucumán Esquina General Paz 50 años de experiencia Cacho Salmón Aprovecha por pocos días Estas ofertas De contado En Full Time Motos Apia Bresa 150 centímetros cúbicos 7.390 pesos Keller Crono Classic 110 centímetros cúbicos 4.790 pesos Solo en Full Time Para vivir la vida Full Como tú está en Full Time Hay muchas maneras de vestir Vos elegís Vincent Moda y elegancia para hombres y jóvenes Trajes, ambos, pantalones, jeans, chombas, camisas, remeras Vincent Desde 1970 en Rawson Recibimos todas las tarjetas Vincent Boulevard Sarmiento 609 Oeste Villa Krause Irmónica Surede No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, por suerte, tenemos el próximo partido en la cacha nosotros y vamos a tratar de llevar los tres puntos Bueno, ahí hay que invitar a muchos amigos y a la gente que habitualmente acompaña a Lechuzo Sí, obvio, nos ayuda a todas las familias, a todos los jugadores Bueno, felicitaciones por el trabajo Muchas gracias a ustedes Bueno, Ariel, un empate en una cancha difícil Sí, sí, sobre todo porque el campo está muy malo, la verdad que muy malo y se hacía difícil no poder hacer dos pases seguidos y que es lo que intentamos, pero sí, la verdad que difícil la cancha Bueno, se trabajó para de alguna manera no sentir la ausencia del Carly, ¿no? Sí, la verdad que en las semanas estuvo, bueno, el técnico estuvo viendo la manera de poder amar una línea de cuatro Sabemos que el Carly es un jugador fundamental, lo lamentamos porque parece que le dieron cinco fechas pero bueno, tenemos jugadores que están capacitados para hacer la misma función Bueno, un árbitro debutante para un partido de esta característica me parece que se han equivocado, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, comparto totalmente Es un árbitro que si no tiene experiencia para estos partidos, son partidos difíciles y chivos Además en la cancha ellos cuando meten esta presión y los árbitros creo que se sienten intimidados, no sé por qué pero creo que el arbitraje dejó bastante que desear Bueno, trabajar entonces ya para el próximo compromiso y ya de local Sí, 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 era un partido difícil Peñarón no sé cómo salió pero sí, todos los rivales van a ser difíciles tenemos que dar pelea hasta el final y ir yendo partido tras partido pero lo bueno es que nos toque a local ahora Bueno, muy bien, luego de escuchar algunas voces de los protagonistas y luego de haber vivido este partido compartimos con todos ustedes resultados de lo que va dejando esta segunda fecha de este torneo oficial que organiza la Liga San Juanina de Fútbol Sí, el día domingo Peñarol y Atenas igualaron 3 a 3 9 de julio y del bono 0 a 0 El día lunes Alianza empató como visitante ante Marquesado 3 a 3 Desamparados logró conseguir un triunfo como local ante Trinidad por 2 a 0 y restan para el día martes, para esta tarde a las 16 Colón Junior San Martín y para el día jueves Villa Obrera Unión y quedando libre el Club Árbol Verde Con estos resultados las posiciones son las siguientes Y por el momento Alianza y Marquesado están liderando este torneo oficial 2012 con 4 puntos Colón Juniors Unión y Desamparados los siguen con 3 puntos Con 2 puntos se encuentra Peñarol Con 1 punto tenemos a Arbol Verde, Villa Obrera, San Martín del Bono y 9 de julio y Atenas de Posito